He conocido la reputación de EUDE y muchas de las actividades que presenta se acoplan bastante a mis necesidades. La escuela EUDE Business School la escogí porque sé y tengo conocimiento que es una de las grandes escuelas de negocios en España y muy fuerte en Madrid. Decidí cursar un máster en pos de ampliar mi carrera profesional, no solamente en lo laboral sino también en lo personal. Solución cuenta con una experiencia de casi 20 años en el sector de la movilidad y dado que la mayor parte de los alumnos vienen de fuera de España, contamos con un gran número de viviendas, habitaciones para compartir para los alumnos que vienen a estudiar aquí a Madrid. ¡Suscríbete al canal!